¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Capitaneando un bando pequeño olímpico! ¡Capitán de la esquina contraria, la relegancia de mascarita dorada! ¡Señores y señores, bienvenidos a la Coliseo de Perú 77 en un encuentro realmente impresionante! ¡Un abrazo a todos los aficionados de Fox Sports en la República Mexicana y Allende, nuestras fronteras! ¡Bien, señoras y señores! ¡Saludos a Dios de Fox Sports! ¡Los milis en acción, los pequeños gigantes del cuadrilátero! Bueno, pues aquí tenemos a este que es sombrita frente al pequeño olímpico y empieza ya a tratar de imponer su estilo. Y sabe qué, Miguelito, también para nuestros amigos de Fox Sports, esta puede ser una batalla histórica, no solamente porque estén técnicos o contratécnicos, sino que puede ser la última participación de alguno de ellos con su máscara, porque cuando ustedes, amigos, estén viendo este combate, ya habrá sucedido Infierno en el Rhin, en la Arena Puebla, donde estarán 14 pequeños superestrellas encerrados defendiendo su capucha, así que este puede ser el último combate donde aparezca alguno de ellos con su capucha. Algo similar a lo que sucedió justamente en Jalisco, en Guadalajara, en la Coliseo, cuando estamos viendo esta sacada de lado por parte de Sombrita, ya entró el alumno consentido de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. No lo quería Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Decía que era muy chaparrito para entrenar lucha libre profesional. Él entrenó desde los 10, 11 años aproximadamente con este estupendo, excelente entrenador, el Diablo Velasco, allá en Guadalajara, y hasta que recibió la oportunidad, porque necesitaban dos luchadores chaparritos, entre ellos justamente este último dragoncito, así fue abriendo paso a esto que es la capital de la República Mexicana. Y de todos los que están en el rumbo de batalla, es el de mayor experiencia. Cuidado, señoras y señores, pequeño olímpico le quiere meter velocidad. ¡Vaya lanza! El pequeño olímpico sobre Sombrita. Viene el dragoncito planeando ahí el bracito de oro, el sentón. Sin embargo, el dragoncito se pone atento, se lo lleva a espaldas planas. Entra ese portento de luchador, el pequeño gigante. Este que es mascarita, mascarita, llevándose un terrible impacto en la humanidad de pequeño fantasy, señoras y señores. Él lanzó el tope, sin embargo, el impacto que se llevó sobre pequeño fantasy lo llevó a las espaldas planas. Sí, efectivamente, Julio César. Y ahí está el Maya checando los signos vitales. Eso es lo que hace un buen, un buen referí. No solamente llevar a buen término el reglamento, sino también seguir de cerca los signos vitales de algunos gladiadores que caen en forma abrupta. Darse cuenta de ciertos lances peligrosos y atender rápidamente al gladiador. De esta manera recordamos, de manera muy especial, que más descanse el gran güero de charcas a Luis Potosí, Roberto Rangel. Que tenía una visión estupenda para darse cuenta de los momentos difíciles por los cuales estaba atravesando un luchador. Cuando estamos aquí en la magia de la repetición, qué clase de tope. Aquí está, entre segunda y tercera, certero. El pequeño olímpico, Mascarita Dorada va a la cuerda intermedia. Y vean ustedes a Fantasy. Ahí con esas patadas sobre Mascarita. Simplemente para girarlo y ponerle las espaldas planas ahí para el conteo del referí. Los tres segundos y de esta manera la tercia del pequeño olímpico. El último Dragon City y Fantasy se están llevando esta caída. Ahí fallaba y se sentó en el bracito de oro. Aprovechaba perfectamente el último Dragon City. Vean ustedes, parte final de esta primera caída. Mascarita Dorada, venía la cuerda. Se impulsaba, pero ya Fantasy lo estaba esperando con esas terribles patadas. Ahí está, culminando de esta manera la caída. Duelo de técnicos, una ronda en la cual Sombrita trató de cooperar con la causa. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores. Y retornamos a este escenario, la arena coliseo. Estamos de regreso, amigos de Foxport, con la segunda caída de esa lucha que está para mí tibia. Le falta la parte interesante de los rudos que calienten el ambiente. La verdad es que hay mucho trato, reglito de Henares, de que tú vas, voy, yo y demás. Son grandes maestros chaparritos, pero hace falta esa rudeza también para que caliente al público que se la cita aquí en la arena coliseo. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Muchas gracias. Como que le ha faltado, ahí la sal de la pimienta de los rudos. Vamos a ver si se la pone Sombrita en este de los frente al último dragoncito. Acciones ya, en esta etapa intermedia, mayor velocidad del último dragoncito. Observen ustedes, ahí viene Sombrita, movimiento de cazadora. Y alcanza a jalar el último dragoncito, saca del cuadrilátero a Sombrita, ahí quedó. Todavía una caída de rodada del último dragoncito. Mostrando la agilidad, hace el relevo con Fantasy y vuelven a encontrarse Mascarita Dorada y Fantasy Lobardo. Así es, Miguel E. Medinares, poeta de Cosco. Aquí está Mascarita Dorada. Una nueva figura del Consejo Mundial. Qué buenas patadas de este gladiador agraciado. Logrando conectar no solamente con el rival, sino también con el público. Ahí a toda velocidad, a todo galope, parecía una flecha humeante, parece Speedy González. Y el cabezazo fue impresionante. Vamos a ver desde todo lo alto, qué clase de este gladiador, que es un poema en el rombo de batalla de 6x6. Va a saltar, va a saltar en cualquier momento Mascarita Dorada. Queda solamente en amago, sin embargo, se lleva ese aplauso del respetable en esta Coricera de Perú 77. Ahí lo tienes, Julio César Rivera. Así es, ese porteto de luchador, ese poema de luchador llamado Mascarita Dorada. Viene el bracito de oro. Y partiendo la espalda en dos del pequeño olímpico, el hombre que por mucho tiempo fuera campeón de la categoría de los mini superestrellas en el Consejo Mundial Lucha Libre. El mismo hombre que acabó con la máscara de pequeño violencia. Vamos a ver qué sucede. Recordamos que alguno de estos minis puede presentarse ya sin máscara a partir de la siguiente semana después de ese infierno en el ring en la arena Puebla. Haciendo buena faena el pequeño bracito de oro que planea, que planea, que planea. Cuidado, primero es Mascarita sembrando ahí al último dragoncito del pequeño olímpico tomando pista. También se... ¡Ay, qué salida! Y así aplanando literalmente bracito de oro a dragoncito y pequeño olímpico. Parece ser punto final de este combate. En esta segunda caída, siendo una sociedad perfecta, la sombrita y bracito de oro, hombres de profunda rivalidad. Pero están funcionando bien como equipo y aderezados. Perdón, Julio. Y están funcionando como rudos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Mascarita Dorada. ¿Y Julio, no te gusta? ¿Qué me... no me gusta que dijo Levar Magadón que están funcionando... Como rudos. Pues descalentó la sangre. Sí. Yo lo decía en un principio, en estas batallas de técnicos contra técnicos, alguien pierde el estribo. Pero el que se ha mantenido justamente en la línea es Mascarita Dorada. No es que sean rudos o técnicos, simplemente quieren imponer condiciones. Temperamento. Y el temperamento les gana, lógicamente. Y alguien tiene que poner, aumentar la temperatura, la verdad. Y es lo que hace la diferencia entre una lucha, tanto rudos como técnicos, ¿no? Y hoy en día estamos de modas. Ya hay aficionados que no ven la parte ruda y técnica, como ahora vemos, repetición. Sino aquel luchador que les gusta más en técnica, en cualidades y demás. Cuando recordamos la historia cercana, cuadro por cuadro, acción por acción. Ahí está el bracito de oro, aplastando literalmente a sus rivales. Qué forma de sembrar del bracito de oro al pequeño olímpico, la cueta de los tres segundos. Y al fondo de la pantalla, también sombrita, haciendo buena faena sobre el último dragoncito. El hombre de mayor experiencia, Leobardo Magadán. Sí, efectivamente, Julio. Algo que es evidente es que desde que Juan Carlos Castellano se volvió rudo, me cambió el carácter. No, no, no estoy, escucha, no, no soy rudo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Me inclino un poco más por la parte de la rudeza, porque me gusta mucho su creación, que hacerlo chístico, cómo la interpreta nada más. No puede haber tanta maldad en ese cuerpo tan pequeño, la verdad. Por favor. Bueno, aquí tenemos, mientras tanto, esta repetición que nos manda don Armando Padilla, que es el comandante en jefe de esta transmisión. Vean a esta gente que viene de Centroamérica, señoras y señores, vamos a un corte, regresamos. Somos los guerreros del ring. Bien, señoras y señores, vamos adelante. Tercera caída. Parte decisiva de esta batalla. Duelo entre técnicos y ahora más bracito de oro. Falló. En la primera sí acertó con ese tope, cuando tenemos aquí a la chica. Damos paso a la belleza. Y ahora a estos gladiadores, pasando por la espalda, girando perfectamente. Bracito de oro, frente al pequeño olímpico. Pura tijera, con fuerza ahí en las extremidades. Y luego, bajando así, al pequeño olímpico. Y es que, bueno, pues aquí ya no importa si son técnicos o no. Cada quien está viendo para su santo. Las dos esquiras hasta ahorita, pues ha funcionado bien esa sociedad de sombrita. Bracito de oro y mascarita dorada. Y en la otra, Fantasy, el último dragoncito y el pequeño olímpico. Aquí viene sombrita, que se lleva este impacto con el antebrazo de Fantasy. Y acciones en esta tercera caída. Vuelve al ataque Fantasy. Y ahí conectando con la derecha. Rafael Valla, Terror Chino. Los referis en este combate. La proyección ahí. Y ahora sombrita que va al juego de cuerdas. Viene con esa tijera. Saca del cuadrilato la Fantasy. Y ahora ha quedado frente al último dragoncito. Y se queda sombrita. Sí, Juan Carlos. ¿Te das cuenta que Terror Chino y el Maya no han trabajado? No se han metido con nadie tranquilos. Han estado muy tranquilos en este combate. La verdad, porque falta esa chispa justamente. El que se molesten, se enojen. Tratar de sacar a los rudos del ring. En fin, como que falta también eso, ¿no? Sí, es cierto. Hacen el trabajo. Es cierto. Y dice una máxima en el fútbol, ¿no? Árbitro que no se nota. Es un buen árbitro. Eso mismo se aplica aquí en la lucha libre profesional. Viene Mascarita. Buen tope en reversa sobre otro que es un experimentado y un grande de los cuadriláteros. Como es este último dragoncito que se gira rápidamente. Vean la rapidez con que se está gladiando en este tenor. Mascarita con esas patadas impresionantes de canguro. Viene desde todo lo alto, señoras y señores, el pequeño olímpico. Cuidado, cuidado. Pueden parar en cualquier momento a este Mascarita. No lo están haciendo. Y es que se está creciendo día con día. Momento con momento. El salto fue impresionante por parte del bracito de oro. Viene último dragoncito a la una, los dos. ¡Oh, sale de esta manera, Julio! Ahí está, señoras y señores, Mascarita, Mascarita dorada. Sobre el mini de la experiencia, el dragoncito. Viene sombrita, un rudo consumado. ¡Sí! Con ese tope certero, precioso y preciso sobre pequeño fantasy. Con todo su tonelaje. Mascarita ya está de vuelta. Va contra pequeño olímpico. Son grandes amigos. Ahora están frente a frente. Vean nada más. Llevándose con un paquetito a pequeño olímpico. ¡Las tres palmadas! ¡Se acabó! ¡Se acabó, señoras y señores! Mascarita dorada. Como rudo, como técnico, como lo que sea. Es una sensación. Y el público así se le entrega en este escenario de Perú 77. Mascarita dorada, bracito de oro. Y las sombritas se llevan el triunfo en este combate. Hay división de opiniones por parte del público. Y muchos gestos. Pero están felices, ¿no? La gente está feliz. Pero sin embargo hay muchos gestos de la gente como que todavía no le cae el 20. De lo que sucedió en este combate. Es muy raro ver una batalla de técnicos contra técnicos. Y más entre los pequeños superestrellas. La lucha libre del consejo está para demostrar cualidades luchíficas en el bando que sean. Y esos seis luchadores en treón incluso nos sorprende ver a la sombrita. Que cuando está como rudo es difícil, Miguel, verlo volar así como lo hizo ahora. Y lo hizo de una forma sensacional como también bracito de oro. Sí, claro, aquí tenemos precisamente a bracito de oro volando sobre pequeño olímpico. Y a Mascarita, ver ustedes, ahí estaba Mascarita Dorada en ese vuelo espectacular. Aquí sombrita entre segunda y tercera sobre Fantasy. Los luchadores empleándose al máximo vería Mascarita Dorada para llevarse al pequeño olímpico. Atención, estaba preparando el camino a la victoria. Viene con este movimiento. Ahí fallada, pero recompone el camino. Vean ustedes, prefiere ejecutar este paquete total y se lleva al rival ahí al toque de espaldas. Otro ángulo en la magia de la repetición. Esta es la creatividad que debe tener el luchador para en un momento dado, si falla un lance, saber qué realizar. Aquí, Mascarita Dorada prefiere el paquete total y con esto da cuenta del pequeño olímpico. La victoria es precisamente para Mascarita Bracito de Oro y este hombre sombrita. Bien lo dice don Miguel Linares. Nosotros vamos a una pausa. Y de aquí nos vamos a la México. Nos espera un match relámpago. Rey cometa contra Artillero. Y soy más a través de Fox Sports.